Es la verdad, ¿qué quieres que te diga? Estaba investigando más lo de Infantino, de la visita a Guatemala, y en ningún momento dice, yo voy a patrocinar algo, vamos a ayudar para promover, para que el presidente haga un estadio. Entonces ellos quieren quitarle dinero al país, no hacer facilidades, ellos quieren meter presión. O sea, casi vino a Infantino y les dijo, esta pinche mierda de estadio que tienes es una mamada, hagan uno nuevo. Casi, casi. Lo que yo que estoy leyendo entre líneas es lo que dice. ¿Y quién va a pagar al estadio FIFA? Por el amor de Jesucristo. ¿Lo va a pagar quién? ¿Coca-Cola? ¿Quién lo va a pagar? ¿La Gallo? Ni madres, eso va a venir de los impuestos de la gente, como en toda la América Latina. ¿Va a venir China? ¿Quién va a venir Qatar? No mames. Bueno, no estoy a Taiwán porque no somos, no tenemos relación con China. Por eso, porque te digo, lo único que lo puede hacer es China. Es la verdad. Eso es endeudarte con 300 o 400. Mira, un estadio como MLS, punto el estadio del Philadelphia Union. No sé si lo conoces de tu tío, este... Ahí está el arquitecto, que es el Daniels. Daniels, ¿tú conoces el estadio del Philadelphia Union, no? ¿El huevo? Sí. ¿Lo conoces, no? Sí, sí. Ese estadio, el Subaru Park, lo conoces, ¿no? Sí, sí. Nada más para darte una idea, para ponerte el contexto. Ese estadio es una mierda, pero Samadra cuesta menos de 200 millones de dólares para ser uno de esos así. O sea, de como de 14 mil, 15 mil, 18 mil. Ahí puedes buscar, busca de guiño cuánto... Jabe muy poquita gente y pinches estadios, pinches butacas, miren... Yo que estoy bien gordo, ni cabía en una de esas. Busca ahí, tío de guiño, cuánto es la capacidad del Subaru Park y tiene una gradería para que estés parado ahí. La capacidad. Lo del Union, ahí sí la cantaron porque mínimo para un cuerpo son 90 centímetros para que sea como en el ancho. Ajá, y para meter más personas pusieron las butacas de 60 y eso es para que quepan más personas. Por eso es que muchas... Es como te puede decir como una puerta de un baño ajustado, público. Exactamente, yes, sir. Es lo que te iba a decir. ¿Cuántas de guiño, cuántas personas caben? 18 mil 500. ¿Viste? Ok, punto. Ya, ya... Le pones la gradería porque hay un lugar donde no hay nada. 20 mil personas. Ya es un estadio, pues más o menos. La construcción vale 200 millones mínimo. Es un estadio así culerísimo. Son 200 millones, bro. ¿Quién va a soltar 200 millones? Ahorita, ¿cómo está la economía? Tiene que ser una... Alguien multinacional o una multinacional. Repito, pues que sea Lagallo o alguien. Pepsi, Coca-Cola. Una empresa así que... Walmart. Que seas una multinacional. Yo digo, Peder, que... Si se hace el estadio, pijo, va a ser Cementos Progreso. Se va a meter porque... Sí, claro. Él tiene monopolizado toda Centroamérica y es de Guatemala. Lo tiene con otros nombres en otros países como en Panamá y en Costa Rica, pero es Cementos Progreso al final de cuentas. En México no tiene, no tiene, ¿verdad? Porque en México está Cruz Azul, Moctezuma, está Tolteca. ¿No va? No, pero sí ha intentado. Por parte del sur, sí ha podido medio ahí competir. Por eso tengo medio, medio. ¿No es Cementos Fortaleza o no? Ah, no me acuerdo ahorita. Pero ahí te lo mando, pero sí ha estado ahí, bro. Checa, checa. Yo creo que sí, porque creo que ese nombre me suena conocido. Pero bueno, como es una constructora que obviamente quieres que tu marca sea conocida. O sea, y eso es de lo privado, privado, hasta la cervecería también. Pero para hacer un estadio como el de Mágico González, el de El Salvador, igual es algo así. No es tan, pero tan vistoso. China va a gastar como 150 millones, no va a gastar mucho. Está chiquito, pero es práctico. Entonces, si quieres un estadio bueno como el del Estadio Nacional de Costa Rica, mínimo 300, 400 millones de dólares para la capacidad. Mínimo, mínimo, bro. Mínimo. La tecnología, todo, todo el predio. Entonces, los permisos. No sé, o sea, lo que yo vi, lo que está investigando es casi casi imposible. Y digo, bueno, la gente creyendo, entonces digo, na, pinche FIFA es una mierda. ¿Cómo vestí, Daniel? ¿Por qué? ¿Qué otro estadio así chiquito de MLS conoces? ¿Inter de Miami? Ándale, el Inter de Miami es sobrepuesto. Es como que entre puros pinches tubos, tubos, tubos puestos y ahí crees graderías. Están bien culeros ese estadio, pero dices, bueno, está bien, es un estadio, cuánto, cuánta gente cabe, no cabe como igual como 15 mil, Checa, tío de Guiño, el de Miami, Inter de Miami. Está bien culero ese estadio, pero bueno, es un estadio. Caben como, yo te apuesto que caben como los 18 mil también, checa. El estadio, el que es bien bonito, el estadio es el de los Dolphins. 18 mil. Está bien bonito. ¿Viste? ¿Viste? Exactamente. ¿Qué otro estadio culero, tío de, ah, el del Sporting Kansas City, donde está el tío de Pai? Sí, le cansa. Igual este, el de San José Aircualt, tampoco no mucho me gusta, bro. Está bonito ese, pero está donde jugó Guatemala contra El Salvador, está más o menos un bonito. le quita la vista porque no tiene un gran pedazo y aparte es donde están las carrozas para vender comida y está demasiado, también lo miro demasiado gustado. El famosísimo se llama el Stop Hop Center, ¿no se llama? ¿O cómo se llama? Es el estadio, ah, en el Paypal, ¿no? Paypal estadio se llama, ¿no? El del San José. Sí, pero eso lo pueden mejorar bastante. Bueno, te digo, hay planes de mejoras. A ver, tío, ¿cuánto el Sporting cansa así de tío de guiño? Está más culero, el de Pai se quería ir y se quería cortar las venas ahí. Fueron, fueron 110 millones, bro, hace, fue hace 10 años, la inflación y todo. Cuenta ahorita. 18 mil, ¿verdad? Sí. Y está bien curero al descanso, así de, checa el Paypal, el de San José. Esos fueron 110 millones en su momento, más la inflación del 200%, que casi está 100%, ¿cuánto es eso? Cuando construyeron el estadio de la Fidelify Union fue en el 2010. es el estadio de la Fidelify Union que me acuerdo, porque ese estadio lo inauguró México contra Paraguay, precisamente lo inauguró. Solo me va a pasar a la compu, güey. Dale, tío. Puchica, ojalá que pinche Perry no vaya a ir a traerla la puta Perry, muchachos, para todos que ven en Guatemala, ahí le tiran mierda a Perry, porque Perry quiere ir a correr la antorcha, solo quiere ir a generar más tráfico el cerote. Está bien gordo, ese cabrón va a correr, no mames, se muere ese güey. Tío de niño, ¿cuál es la capacidad del Paypal? 18 mil. También, también, ¿verdad? La mayoría están en 18 mil, es la media de esos estadios. Ok, ¿cuál es el otro? Dijeron, otro estadio, ¿cuál dijo el Daniel? ¿Cuál otro dijo? Ah, 110 millones. Entonces, yo creo que valdría, ah, el Colorado Rapids, tío, checa el Colorado Rapids. Está bonito ese estadio. Eder, mira esta foto. Grande, si, son muy buenos amigos. Checa, tío, el Colorado Rapids, el estadio ese. ¿Lo conoces tú, tío Daniel? Espera, espérame, tío, solo, estoy conectando aquí a lo. ¿Me duran las patas mucho? Ah, bueno, este sí tiene un poco más, este, tiene treinta y, treinta y tres mil, seiscientos ochenta. ¿Cuál digas? Está más bonito, sí. No, el de Colorado. Ah, el de Colorado, sí, es muy bonito. Está más bonito ese. No, ese sí, sí. Siendo un caso de que construy ese estadio, únicamente va a ser grande el Mateo, va a ser más grande que, no creo, no creo, porque ese estadio costó cinco millones en su momento, el millón medio. No, no va a ser más grande, yo creo, es que es el problema. Si lo quieren hacer como de arriba de veinte mil, de veinte mil personas, tiene que, va a costar alrededor de trescientos millones. Me están diciendo, no, que estoy mal, no. Cuenta inflación, porque eso fue en el dos mil diez. Cuenta doce años, el precio, el lugar, el predio, todo, no mames, bro. En Estados Unidos es fácil. Si la gente, la gente piensa que, también otra cosa que es demasiado cara, es todo lo que tiene que ver con tuberías y cimentación. Eso es concreto puro, zapatas, así más para un estadio. Es lo que casi no tiene el, 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 ¿cómo se llama este? El Mateo Flores. Por lo mismo es que la corriente se mete, por lo mismo es que se desquebraja, porque todo tiene también su tensión en los materiales. Entonces, también depende de qué va a ser, si va a ser de acero, va a ser preconstruido, va a ser tradicional, muchos factores. Material reciclado, también, pues que a veces es más barato el material reciclado. Sí, claro. Entonces, ¿sabes qué? El Mateo logró un récord, 60 mil personas, bueno, pero, el de, a ver, tío de guiño, pues, ¿cuánto, cuánto cabe en el Estadio Nacional de Costa Rica? ¿Cuánta gente? No ha de haber como 24 mil o 30 mil, ha de estar ahí. Checa, Estadio Nacional de Costa Rica de capacidad. 30 mil. ¿Viste? Agujevo. 25 mil, perdón, 25 mil. 20, pon tú, pon tú así, 26 mil, casi a los 30 mil. Ese sería, creo que, el modelo de estadio que yo usaría, el Estadio Nacional de Costa Rica para hacerlo en Guatemala con pistas de atletismo porque supongo que el gobierno va a tener mucho que ver, pero pesa. No, no vería. Los estadios elípticos no me gustan. La verdad que la parte del sur y todo esto. Yo te digo, como que de las ventajas y de las ventajas, los elípticos obviamente entran más personas, como decís, pueden poner ahí para atletismo, pueden poner muchas cosas, pero lo que no me, lo que no me gusta es que queda muy lejos a veces en el campo con tantas cosas que le quieren meter. Exacto. Pero el problema, muchachos. Pero el problema, tío, es que como vas a, tienes que darle, tienes que darle uso a ese lugar, tienes que darle espacio, ese es el problema. Entonces, otra cosa, el gobierno va a tener mucha influencia en eso y el gobierno con atletismo se apodera de eso. ¿Tú crees que algo privado, te repito, a menos que venga algo privado en sí? Entonces, tu base sería el Estado Nacional de Costa Rica, que creo que como, te lo digo, 300 millones y el gobierno va a tener que pagar y decir, bueno, yo me llevo algo de acá con atletismo y yo también cobro impuestos o se me va algo, porque no creo que es algo privado. O sea, ¿quién? A lo mejor que Gerardo Paez también invierta demasiado y tenga algunos, como dices tú, Cementos Progreso, Gallo y sea un consorcio, pero de ahí en fuera, es que no lo, o sea, pon un plan así, el gobierno tiene que a huevo meterse, a huevo. Sí, claro, sí, claro, date cuenta que hasta el mismo Doroteo o a Muchiflores lo construyó Juan José Arevalo, fue un presidente, él lo mandó a hacer cuando era de bancas de madera y todo y eso es fijo que vas, el gobierno se va a tener que meter, pues la verdad no me sorprendería porque han gastado muchas nuladas últimamente para rellenar un pinche hoy o gastaron más de 12 millones de quetzales con lodo concreto hace menos favor lodo concreto exactamente exactamente es otra cosa los contratistas los contratos y la corrupción porque esa madre la van a querer todo el mundo va a querer llevarse algo de dinero y la corrupción va a hacer que el precio la inflación repito de 300 a 400 a 500 yo lo dije en el video de 300 a 500 millones de dólares quién va a querer apostar todo ese dinero es un chingo de pisto un chingo de pisto pero la mara en guatemala cree que eso se hace rápido ¿verdad vos? dice dice que es 35 mil de guiño o tú dijiste que 26 mil ¿es verdad eso? dice el tío Jimmy Butler ¿cómo se dice si el madre le contesta? otro bueno como está diciendo el tío que hagas un tipo estadio tipo Inter Miami así también puede ser otro modelo eso también es cierto primero que nada lo que tiene que considerar es un buen patrocinador que le quiera hacer un estadio 75 mil 62 perdón ok un estadio de 35 mil personas de 400 mínimo 400 400 millones de dólares por lo promedio mínimo y los chinos lo hicieron así pues tenían todo ahorita yo repito que venga otro país y te lo de pero si vino un país vas a tener que dar algo un recurso natural minas agua o algo no va a ser gratis aquí se dan las cosas gratis no no sé porque es danos dando pajarito volando es así si aquí como lo que te comentaba ahí en privado de las de la minería que está en Isabel dale Maluma porque me tengo que levantar las 3 de la mañana cabrón yo igual cabrón aquí ando si wey pero ya dale Maluma dale dale y un beso para Jimmy esté bien Jimmy dale Jimmy adiós me decías así de lo de todo lo que ha llevado el gobierno la verdad que la minería en Isabel es un tema que casi no miro que que las personas estén informadas es una minería de un país extranjero y se dio gratis están quitando a las personas Rusia sí 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 Rusia muchas cosas aquí también la parte de ¿cómo se llama esto? de Squintle todo esto también está monopolizado hay una empresa ahí muy famosa que es el que domina todos sus lugares y sabe qué vender y qué no vender así como las empresas aquí prácticamente te digo Eder está monopolizado todo por tres familias y es demasiado ¿cómo decís? ellas van a saber ya saben esta información entonces tienen ¿cómo decís? empresas privadas y es que si estas familias se unen te compro que sí lo hacen porque quiera que no es una gran publicidad y vas a ver que hasta van a poner si lo ponen en un lugar aislado van a construir que se llevan centros comerciales cerca o cosas así para tener otro otro negocio igual que Calle Alay todo eso se puede meter no me sorprendería ellos tienen unas inversiones que uff créeme que eso no solo a nivel centroamericano si compiten con la inversión ahí hasta sudamericano pero por ejemplo Daniel tú me dijiste lo de Calle Alá obviamente vas a invertir en el real estate en lo que es compra y venta de propiedades ¿no? es mejor eso porque te vas arredituando a tener un elefante blanco un estadio que lo vas a usar una vez a la semana entonces obviamente hay más más dinero más apertura a comprar terrenos bienes raíces porque obviamente vas a utilizar la casa o el edificio es mejor invertir en eso que en un estadio porque el estadio muchas veces da más una vez a la semana o una vez al mes o dos al mes entonces ¿cómo como redituas todo este gasto? porque la privada también dices bueno tengo todo esto pero mantenerlo cuesta huevo y va a pagar por la manutención del estadio a huevo tiene que meterse el gobierno a huevo a huevo a huevo sí aparte aparte también aquí en Guatemala hay algo que solo en últimamente los conceptos importantes han sido allá en Cayalá pero no te podría decir que es un lugar apto sino si construyen el estadio también lo alquilarían ahí imagínate como dicen ahí dale de guiño dale de guiño de que está ahí también la embajada si no va a poner ahí pero la embajada americana porque como están algo cerca no sé cómo estaría ese tema también exactamente si es es algo más más serio dice aquí va a ser prolificación Eder llamero FIFA va a invertir no que no oro FIFA no va a invertir nada y Edison en la maldita vida FIFA no suelta ni un pinche dólar si por eso fue el problema con México México tiene problemas con FIFA porque el acuerdo que se hizo del mundial lo firmó el gobierno de Peña Nieto llegó el nuevo presidente y dijo ahorita eso hace hace un mes dos meses dijo FIFA nosotros no vamos a pagar nada no el 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 estado de México o sea porque el dinero que del mundial lo va a hacer el país para patrocinar porque tú usas el nombre de México Rusia se patrocina al mundo FIFA es la marca es como que tú compras el producto rentas el producto tú estás pagándola FIFA para que te patrocine a ti entonces FIFA dijo como México le dijo a FIFA no te vamos a dar nada no te vas a llevar ni un dólar de México tú si quieres hacer un mundial aquí tienes que pagarme por todo y FIFA dijo que no yo no te voy a pagar nada tú me tienes todo el dinero que haga del estadio de los de boletaje de la venta de mi de mi en el mundial de mi estadio todo ese dinero se va para mí no pago impuestos y dijo no si quieres hacer tu mundial acá y poner tus cosas te voy a tener que cobrar impuestos y FIFA dijo no porque tú dirías la gente pensaría ah FIFA está invirtiendo en México a FIFA le está dando a México apertura no a Guatemala no si a México que es México que es el país que básicamente más lana te saca tú crees que a Guatemala FIFA le va a invertir dinero es imposible tío Edison quien se traga ese pinche cuento jamás jamás en la vida FIFA va a invertir un dólar él lo dijo infantil vamos a presionar al presidente del país para que haga este proyecto él lo dijo de su boca presionar no dijo patrocinar o sea nunca no lo van a hacer FIFA no va a dar y ok FIFA te da el material pero el traslado quien lo va a pagar el traslado de Qatar que dicen desarmar o no ellos te dan como que la idea o la solución pero tú todo ese dinero va a ser viene que tiene que venir del gobierno no de algo o al menos que es algo privado pero pero lo privado también va a tener porque entonces la selección tendrá que alquilar ese estadio entonces es 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 nada aquí nadie va a perder Edison aquí nadie quiere perder todo el mundo quiere ganar y hay muchos conflictos estás hablando de un mundial o sea por pero es FIFA puta madre entonces quien lo va a organizar es FIFA diciendo que FIFA no da nada FIFA no hace Brasil sigue pagando por lo que pasó ahí esos estadios no cuantos hicieron de guiño no también tú también tío Daniel subiste no que en el tema de arquitectura hicieron estadios en lugares inhóspidos donde no había no hay nada de gente FIFA es igual que si es igual que Sudáfrica bro están inservibles esas cosas no los no les da para el mantenimiento y aparte no es un país sudolero y está endeudado también Sudáfrica es algo que casi nadie habla hasta la fecha igual Brasil sigue endeudado y como decís lo malo de hacer en costas o algo así y estadios es que la tierra pretende ser arenosa y esas las que más tienes que reforzar y el cemento no es barato o sea hacer qué sé yo 30 centímetros de grosor de superficie por kilómetro por menos un medio kilómetro se imaginan cuánto costará eso y no hablo de solo concreto aparte del hierro armado es electromalla eso es un es un gran cuentazo mucho si hasta para poner aquí una pared ahora cobran como seis mil quetzales por una pared que se yo tres metros ves todo el mundo es igual saca las licencias tú crees que el gobierno te va a decir si te doy las licencias tienes que dar algo el gobierno tienes que dar algo para que también te dé las facilidades de hacer un estadio tú lo sabes sino te voy a rascar acá voy a meter algo tienes que sacar licencias del gobierno permisos y tienes que soltar por los permisos entonces a huevo tiene que tener meterse el gobierno a huevo es de a huevo en otros países y como dices tú no solamente es el estadio centro comercial pero que reditúe toda la inversión ya sea un centro de no sé un parque o algo para que la inversión al final tenga reditos pero al final no hay o sea ya te pones a analizar esto fríamente y es casi casi imposible yo sí lo veo no sé ustedes qué piensan yo la verdad lo veo muy difícil por lo que ya dijiste creo que ahorita no creo que esté no esté para eso Guatemala y menos que ahorita que tanto se está hablando de tanto que están ahí hablando de los préstamos que está haciendo el gobierno y venir aquí a decir que van a construir nuevos estadios no creo que vaya a ser no creo que vaya a traer mucha popularidad y en cambio va a traer más más problemas que que otra cosa entonces yo la veo la verdad lo veo muy difícil a menos que sea una iniciativa privada es la única manera en que yo veo que exactamente lo que está sí exactamente una multinacional Coca-Cola Pepsi Walmart Amazon que venga una multinacional y se cargue el financiamiento de todo eso que le conviene tener un un estadio en Guatemala porque todo su ah claro claro un Red Bull una multinacional entonces es que hay muchas empresas que se están metiendo en el fútbol sería eso Nike Adidas una que una compañía gringa o internacional que realmente quiera invertir eso es en el tema de los estadios no si es mejor mejorarlos la renovación creo que es mejor no Daniel es un sale más barato renovarlos no depende bro porque también votar es caro porque recuerda que las maquinarias te las te las prestan o sea te cobran por hora no por día como muchas personas piensan pero pero es que no sé ya depende pero ya tienes un esqueleto ya tienes un material con que trabajar no es que empezar de cero eso es lo que te iba a decir a veces es más es más caro en el sentido de que que tan dañado está el inmueble porque hay inmuebles que se pueden ver bien pero es como en la arquitectura todo o sea está bonito por fuera pero que oculta o sea que está ocultando porque eso es la decoración es ocultar pero a veces la decoración está bonita pero quien sabe que hay fallas estructurales entonces pero que comienzan así ya dando nombres como de estadios claro sería mucho aquí en Guatemala sería mucho más factible un proyecto a larga ¿cómo dicen esto? un proyecto de duración ajá la larga duración que uno corto así como de como dicen construir desde cero y ya que se vieron querer el estadio en tres años ¿va? un cambio eso de ir poco a poco reconstruyendo ponle que sea de siete años pero que te entreguen algo bonito yo te pongo un ejemplo de cómo el gobierno y algo privado a veces falla el estadio de Mestalla el nuevo estadio de Mestalla chequen investiguen el nuevo estadio del Valencia está en obra en obra negra porque no se sabe si se va a terminar o no entonces ni los mejores países del mundo es tan fácil hacer un estadio ahora imagínate en Guatemala cuesta cuesta mucho digo lo veo y lo veo complicado es el tema del estadio de de Guatemala y vean hay la gente que haga sus propias conclusiones no les vamos a vender ilusiones yo por eso les dije desde el principio que podemos hablar horas y horas y horas pero al final la realidad es otra dejen su like señores y suscríbanse dice saludos ¿qué opinas del Olimpia y la afición? Olimpia es un gran equipo la afición también los que son no son inadaptados son las barras bravas que son delincuentes la mayoría y no aficionados si o no digo Daniel Chistiereguiña la verdad que sí eso de las barras bravas creo que siempre ha sido algo que da da más problemas que otra cosa en todos los países y ojalá ojalá que los clubes tomen cartas en los asuntos o que si ya no se puede disolver eso porque siento que es demasiado difícil pero por lo menos que los logren controlar o y también los países ya tendrían que o los clubes también ver eso porque casi siempre que entra a afición extranjera siempre hay problemas más con las barras bravas que son los que tradicionalmente son los que hacen los mayores viajes en todo el mundo no solo aquí en CONCACAF también lo miras en Sudamérica Europa África no sé pero también hasta en Sudamérica el mundo la